Hola, muy buenas a todos mis queridísimos LoL, estamos aquí en GTA. ¿Qué misión vamos a hacer hoy, Brian? ¿Qué? Que qué misión íbamos a hacer. Ah, la de rescatar a la gente de 14. Ojo, ojo, ojo. Vamos con los dos, vamos con los dos, vamos con los dos, vamos con los dos. Ah. Bueno va, pues lleva a tu el mío. Ah, me dejas aquí la mierda esta verde a mí. Ese rayón, ese rayón ya estaba. José, madre de gilipollas, sigo un pasajero, no me dejas conducir tu coche. Vuelvo. Es que no sé cambiarlo. Tío, vehículos, usar, amigos y queridos. Vehículos. Abrir puertas. No, tío, vehículo. ¿Quién lo puede usar? ¿Quién deja de abrir las puertas? Tío, Josema. Vehículos, acceso al vehículo. Crews y amigos. Ya está. Ya está, ya está. Crew y amigos. Vale, pero cierra las puertas. Vamos a abrir todo. ¿Ciérralas tú? No puedo. Eso se cierra solo, no te preocupes. Así es que hace calor, Brian, en estos días. Si ya te construyes con un cepa peor que el mío, eh. Le falta, le falta para mejorarlo. Por cierto que le has puesto el alerón más feo que había, ¿no? Sí. A mí me gusta mi alerón, tío. Es feo, pero es mío. Joder, era más bonito el de serie, tío. La curva. Ay, que me voy a buscar ranas. ¿Te has puesto en serio luces el verde? Si lo me hice a mí, ¿sabes? Perdona, pero el mío es que tiene un cierto toque que no tiene el tuyo. Tiene mi toque, que es el bueno, no como el tuyo. O sea, cabrón. La que salía en un momento aquí. Gente muerta por los aires. No sé derrapar, eh. Ya te lo digo yo. Hostia, el autobús. Me he escondido así en plan de... ¿Qué me da? Ay, 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 ay. El autobús a mí también. No. ¿También de autobús? Casi. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con los autobús, eh? Yo te iba a decir que están hoy de rebajas. ¿Se ha puesto lo de las Valkirias? Sí. Mira, mira, que está cocinando el mío. Sí, ¿verdad? Voy a poner a los chicos en tu radar ahora. Es que me parece absurdamente innecesario lo que valen las cosas estas, ¿sabes? ¿Sabes lo que ese agente es peor para ellos? Tienen 14 en el final del dry dock. ¡Vale a él! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas, Dios mío! ¡Hacen a nosotros! ¡Fan! ¡Máoon, ¡máoon! Si los jodian estas misiones es lo que viene. ¡Bueno! Cuidado, cuidado, no te he metado por ahí. ¡Winac, cuidado! ¡No te he metado por ahí! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si la apunto bien Uy, que me he equivocado de botón Hostia, este coche es muy gordo para meterlo por aquí, tío Ah, pero aquí sigue, claro ¡Ay! Me he equivocado de botón Brian, lo he metido el coche No pasa nada, tenemos el tuyo Quédate ahí al menos, estás seguro Falta uno, está ahí arriba Le he dado, pero se ha caído, gilipollas Joder ¿Dónde está? Es que no lo veo Ahora lo veo, ya está ¡Ay! Brian, que vienen los gordos Sí, pero quédate ahí, tío ¿Que me queda ahí? ¿Tú estás loco? Míralos, míralos Es que en qué momento dices Me puedo volver invisible, ¿sabes? Eh, pues como esa armadura se pueda comprar La armadura se puede comprar, pero vale medio millón Ah, ¿y te puedes hacer invisible? Invisible, no sé ¡Ostras, ostras, ostras! Muerto ¡Ay! Creo que me he cargado tu coche Vaya, muchas gracias ¡Hijo puta, que sí que era mi coche! ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¡No me vayas para allá! ¡José, me lo vayas para allá! ¡Hostia! ¿Cómo que me he suicidado? ¡Que se ha pegado fuego el...! ¡Madre mía! El que se ha pegado fuego, a ver Dímelo, cuéntamelo El embarcadero se ha pegado fuego, tío Entero y me ha quemado vivo ¿Cómo se ha quedado pegado...? ¡Ah! Puede ser Mira, le estoy dando a reiniciar Y no reinicia, ahora ¿Tendremos los coches ahora? El mío sí, el tuyo no No, el tuyo está abajo, acuérdate Sí, pero el mío hace respawn El tuyo es que lo he reventado Sí, hijo puta ¡Pendejo! ¿En qué parte empezamos, tío? ¿La segunda? ¡Buff! Me parece que no Vale, vamos a intentar hacerlo sigiloso, Brian Pero sí, no se puede hacer sigiloso, ¿no? ¿Se puede hacer? ¿Seguro que se puede hacer? ¿Seguro? Espera A ver, voy a probarlo No entres, no entres, no entres ¿Ves? ¿Ves? Vamos los dos juntos, Brian, que si no... Cúbreme, 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 cúbreme Ahí, ahí ¿Dónde va? ¡Qué pasa! ¡Pimpollo! ¡¿Qué pasa?! ¡Me voy a acercar por detrás a ver si puedo, Brian! ¿Dónde está? ¡No se puede hacer! Es que no sé si está abajo o arriba Abajo Te juro que no lo veo Ah, ya lo veo yo Espera, espera, no me matas al último Voy a sacar el coche de aquí Ya, ya puedes matarlo Bueno, si se deja Espera, chico, muérete Ya está Ya está, en plan como si hubiera sido fácil Pero... No, 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 no Es que eso no es justo, son tres Y que tres Y me pone aquí Súper descubierto Estaba disparando a ti, a mi Uh, que vienen por detrás Brian Prueba meterles con el Franco, Brian Toma, el Franco le hace el mismo daño pero más lento No, 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 que era broma Era broma, era broma, era broma Se va a comer aperitivos No, 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 no No puedo contraerse, no puedo contraerse Tampoco, eh Buena, buena, buena No me jodas que van a bajar Brian Yo también me sé hacer esto, chicos Voy a poner el helicottero Vente, vente, vente para el club más mejor, Josema Voy a intentarlo, pero, uff Eh, la gente de 14 que se va por su vida, ¿no? Adiós, gente de 14 Hasta luego, eh, señor agente La gente de 14 nos ha dicho Tenemos un coche blindado en la puerta para ayudarle Que va, va, pecho cubierto O no Cuidado, eh, cuidado, cuidado No te metas ahí, Josema La mierda Hombre, como aperitivos Si son gratis, luego Es que hay un tío aquí ¿Dónde está? Detrás de los pales Ahí, ahí, ahí A derecha Oh Si te he dicho no te reíges tanto Te apuyo La vida La vida es de valiente, Brian Parece perfecto Pero tenemos un contador de vida Si no, yo realicé la misión desde cero Espérate aquí, espérate aquí, Josema No te muevas, eh Pues date prisa Porque vamos Venga, Brian Vente, vente No te pongas ahí, no te pongas ahí Va, vale, voy, 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 subo, subo Sube, sube Te estás arreglando intensariamente, tío ¿Qué pasa? Que no quiere gastar balas Tengo que no se muere Deja de, deja, deja Bueno, ya le has pisado la cabeza Ya tiene que estar muerto Ponte la pistolita Te paras delante Y un tiro seco, Brian Para, 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 para Métete dentro a ver si puedes Adiós Adiós, adiós, adiós Adiós Empújame con la pistola de rayos Vale 3, 2 Pero a mi culo Dale al culo del coche Ah, es que si no No pones el fuego amigo No tiene nada que ver eso Ya está No me jodas Se pone Tongo tronco, pero Fue lo bien, fue lo bien Ya está bien puesto Ya está bien puesto Ah, vale, a ver Sube, sube, sube Hostia Josema, Josema, Josema A ver, el coche creo que lo tanquea Pero no sé hasta qué punto Josema, Josema, pero Ah, no nos hacen daño No nos hacen daño Tú dispara, dispara Disparales Uno fuera Josema, Josema, Josema El culo me está latiendo, eh Sal, sal El tío El tío, el tío, el tío Que dispara, que dispara Tío, está muerto Tío, está muerto ¿No? Buah, nos mata, eh Uff Uff Lo he matado justísimo, tío Pero necesito recubrir mi vida Josema, no Espérate un momento No, no, me voy a poner a cubierto Porque vamos Casi eso El coche Voy a salir fuera A ver si puedo No, no, no Que no podemos subir por ahí Por aquí Por aquí, Braña Ven, por aquí Vería, ¿nos vamos los dos juntos? Coño, 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 coño Madre mía En un momento, tú Arriba hay uno, eh Me tomo aperitivos, ¿vale? ¿Quién coño está disparando Alguna esta? Para mí que hay otro de esos Intento llegar hasta ti, ¿vale? Cúbreme Míralos Braña en el helicóptero Cuidado A los titanes Es que el 14 es tonto, tío Sí, sí Nos ha tocado Mr. Bean Tenemos un coche unidao Vayaos por aquí Mira mal que lo he puesto normal ¿Y esto es normal? Sí, el agente 14 no ha muerto El agente 14 ha pasado Es el agente colador Es el chiste Nos lo podremos pasar, güey Sí, sí, estamos en la parte 3 ya Creo que estamos en el helicóptero O no Vamos a hacer un camino Vamos a hacer un camino Sendo un punto de evacuación Sendo un punto de evacuación Get mi agente ahí Alive Clear the path Jesus Christ Cuidado con la granada Josema, tío Deja de desperdiciar vidas Fallo, fallo mío Fallo mío Sí, haremos una vida menos, tío ¿Cómo nos maten? No, a por eso no puedes ir, eh Como no te acerques Hostia, un helicóptero ¿En serio? ¿No lo ha matado, tío? Sí, voy a llamar a la Moss Para que nos jueguen en el coche Para que nos jueguen en el coche Para que nos vuelva a repetir ¿Sabes? Pues sería una buena idea Venga ya, pero si es que aguantan la hostia Y a ese señor, el 14 Que vienen cubierto hasta Josema Dos enemigos Y a otra es tuya Madre mía, pero no Lo que yo decía Nos ha tocado el tonto Mételes con el franco Que nos matas un toque, eh, Brian ¿Y si llamó al mecánico me lo trae? No lo sé Pruébalo Espera, ¿y si llamó a Pegasus? Por entrarme en la canquita Cuidado, cúbrete, cúbrete Que vienen Vaya, pues no Pegasus no me hace ningún caso ¿Y voy a llamar a la motovoladora? No O sí Es el mecánico que me hace caso Para, 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 Brian Brian, para Poquito a poquito, poquito a poquito Ah, pues mira, voy a traer calma Uy, Josema, va a andar ahí el cúruma No, no ¿Cómo? Eh, he sacado las granadas en vez de la pistola Y me he equivocado Eso es lo que me ha pasado a mí Que rebotan las granadas, ¿a que sí? No, es que yo me lo he disparado al fiel Distinto ¿Te has montado un Freeland? Sí Bueno, al menos cuando le han traído el coche Ay, señor ¿Dónde está el coche? Yo qué sé Espera, qué cara Es que hay que cubrir al desgraciado este Bueno, pues jurele Voy a mientras fue el coche Sí, sí, sí Vale, pues jurele ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos y nos vamos! ¡Vamos! 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 Todos estos chupers en el cielo, nuestro hombre ha logrado flotar sin detección. ¡Vale a él! Tu extracción está en el otro lado del edificio. Mi agente mejor estará respirando cuando llegues. ¿En serio los estás atropellando, Guarayan? No. ¡No! ¡Señor Vulog no está! Por aquí, Guarayan. Mente por aquí, por donde estoy yo. ¡Hostias! ¿Qué? Que vienen los... ¿Los titanes? ¿Pero dónde va la agente 14? Es que no los veo desde aquí. No te tienes que acercar mucho. No, 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 no. Cúbrete, cúbrete, maricón. ¡Pero cúbrete! ¿Ya los ves, Brian? Hostia, que sí los veo, Rodrigo. Me dan, me dan, me dan, me dan. Creo que me los he cargado. Los he matado, creo, eh. Sí. Vale, acuérdate, Brian, que tenemos uno arriba. ¿Arriba dónde? Déjame pasar, Josema. Pasa usted, caballero. No. Hostia, es que hay más titanes, tú, de aquí. ¡Pero muérete, tío! ¿Puedes con ellos? Es que como no va bien la agente de cartón 6, es que va de pecho contra ellos. Esto a lo mejor está bugueado, Brian. No. Pone el coche todo el rato delante del agente 14, a ver si... Madre mía, ¿media hora de misión? Para perder, porque no estamos haciendo nada. Esto es impresionante, eh. No, lo que va a hacer es que vamos a tener que cargarnos primero los titanes, ¿sabes? Hombre, eso está por supuesto. Intenta atropellarlos y echarlos al agua, si puedes. No, si los atropello no los hago nada, eh. Voy a por el coche. Te aguanto lo que puedas ahí. Es que la agente 14 va de boca, tío. Ya veis. Ya veis. Boa! ¡Suscríbete, ¿vale? ¡Suscríbete! Con todos estos cháveres en el cielo, nuestro hombre ha conseguido volar, indetectado. ¡Suscríbete! ¡Claro y mueve! ¡Claro y mueve! ¡Tu extracción está en el otro lado de la construcción! ¡Suscríbete! 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 Lo quemamos, me ha costado la vida. Agente 14, ¿estás haciendo algo? Necesito que los distraigas desde esta posición, ¿vale? ¿Desde esta posición? Sí, como antes, que me hagas fuego de cobertura y así los pillo por la espalda y los reviento. Vale, es que les dispare ¿desde dónde? ¿desde aquí dentro? Sí, desde la valla, desde la valla, para que no te hagan nada. ¿Dónde está la valla? Ahí me sirven. Tú mantén los... Eh... Ahí, ahí. ¿Puedes? Uf... Uno fuera. Y otro fuera. ¿Esta? Sí. Vale, espera. Ahí tengo que recuperar la vida. Me ha quedado con el 14. ¡No, no! ¿Qué ha pasado? El coche, tío. Tío, además se marcha atrás. Vale, estoy aquí para llegar al punto. Espera, espera, Brian. No te muevas. No te muevas aún, eh. ¿Qué ha pasado? Ah, casi. Ah, ya no... Es imposible que aguanten tanto. ¿De qué están hechos? De adamantium. Ya puedes venir, Brian. Está todo despejado por aquí. No, ves tú, ves tú, me quedo yo aquí con la gente de cartas otras, porque si no se va a poner la gente ¡Jojo! ¡Me suicido! ¡Jojo! ¿Los ves, Brian? Sí. Uno fuera. Otro fuera. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que montarse en el este. ¿Y los helicópteros? Sí. Pues no se iba el tío de cara contra los de la metralleta. No, si me lo imagino. ¿Dónde está el cabrón este? Brian, pon la metralladora por si acaso. Ah, tienes un problema. El agente 14 no sube. Ah, ya está subido. Ya está arriba. Sube, sube, sube. Aquí hay un bajito, ¿eh? No jodas. Sí, no, ese es el mar. El morado. La agente 14 tiene todo lo fácil del mundo y dice... Es un tontito, ¿eh? Pero mucho. Yo voto por pegarle un tiro cuando yo acabe más. Ojalá diera la opción. Necesitamos agotar. Me cago en tu puto pologuero. ¿Cómo escondes los misiles y todo? Con la H. Este helicóptero va... Va muy bien, ¿eh? Va rápido, va rápido. Estoy para comprármelo. Olvó, Mayday. Pues se maten, cuidado. ¿Altránsito te está dando la chapa? Sí. ¿Y lo oyes como si estuviera ahí? Sí. Joder. Qué bien está esta misión, ¿no? Bueno, a ver, lo escucho un poco como si fuera radio, pero... Hace un T-14 le voy a tirar el río cuando pueda. Este es el helicóptero AA. Finísimo, tío. O sea, no es como el buzzer que se tira ahí media hora para girar y todo, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cuánto es lo máximo que puede estar... O sea, lo máximo de personaje puede haber en una partida de GTA? ¿30 por? No, no, pues nada, pues a verlo. Imagina que me caigo al agua. ¡Uy, uy, uy! Uff, qué puto susto, chaval. Platino, a ti, si tú no habías hecho casi nada. Las doy ya. Uff. Habrá que ir a comer. Tengo que dar a 2.800.000 para comprarme la mierda de esto, tío, y poder hacerlo de exportación de gilipollas. No, que llevo 55 pagos encima. Espérate. Que se los he robado un soldado de Meriwere. Que no tengo suficiente dinero ingresado, pues saco el millón y lo meto, ¿sabes? Ahora saco un millón... Y ahora meto los 50 pavos. No tengo pasta, dice, ¿sabes? ¿Y ese quad? ¡Ay! ¡Señora! Jugamos a torear. No, cabrón, con eso no. Baila, baila, baila. Baila, baila. ¡Uy! ¡Uff! ¡250 pavos! Un momento, Koshema. Te estoy robando los 250 pavos que ha soltado. ¿Vale? No te rayes. Gracias. ¿Qué haces con mi coche? ¿Te crees que soy tonto? ¿Qué hago con tu coche de qué? ¿Qué te haces con el 11-4? ¿Y lo han nacenado? Eres un mierda. ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Que me he caído, primo! ¿No vale? ¡Uy! ¡Surpreso! ¡Surprise! ¡Uy! ¡Uy! ¡250 pavos otra vez! ¡Hijo de puta! ¡Ahora, Josema! Voy a salir matando. De que esto es renta. Nada, voy a tener que meter el dinero en el banco. Me estaba llamando la mar, ¿sabes o qué? ¡Uy! ¡Cabronazo! ¡Uf! Es un mierda. ¡Ay! Los toitos, ole ole. Venga ya, ¿con qué? Con el franco. Me tengo que comprar. ¿A qué nivel se desbloqueaba? 50, creo que era. Soy el mejor franco del juego. No me has matado, me ha matado la policía. No, 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 no Hola, buenos días ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas con eso? ¡Sos cerdo! Mátame ya, por favor, que me persigue la policía Espérate, voy a saltar y me tienes que disparar en el aire, ¿vale? Vale Salto desde allí, no, desde aquí no, aquí Desde aquí, desde aquí, tres, dos, uno, ¡ahora! ¿Qué cosa? Estás comiendo toda la piedra El franco no vale, cabrón Vale Ese franco es una mierda Joder, ¿qué me has matado? Con la carabina especial Carabina especial que es, mmmm ¿Y ahora con la Garlin? ¿En serio? ¿Con la Garlin? ¿Qué Garlin? Sí, con la carabina Joder, la policía, tronco, y es por ahí, yo que sé ¿Qué? ¿No tenéis cosas de policía que hacer? O sea, que me caza al final, cabrón No, no. Pero no usé la de rayos, tío, esa de alienígenas que es una mierda. Ni la esta, tío, rotatoria. Esas mierdas. Tío, esas dos son las mejores que hay. ¡Hala! Me ha pegado un tiro, tío. En toda la cabeza. Déjame que estoy comiendo aperitivos, eh. ¡Joputa, joputa, joputa! ¡Joputa, joputa, 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 joputa! ¿Cuántas llevamos? ¡Ey, ey, ey! Es que te escondes en la montaña, es que es todo cerdo. ¡Joputa, joputa, joputa! ¡Oh! ¡8-4! ¡8-4! ¿Lo podéis creer? ¿8-4, tío? ¿8-4? Vamos a bengalas, a ver quién mata a quién antes a bengalas. Yo bengalas. Sí, claro, eso. Nos morimos... Yo bengalas. ¿Dónde estás? A ver, fea de la punga. ¡Uy! 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 ¡Jeraz! ¡Nos lo sabía, tío! ¡Y te mata con la de bengalas! ¡No me jodas! ¡Trampas no he hecho! ¡Uy! 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 ¡Lamar tío, no es un buen momento! ¡Uy! 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 Toma, 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 cerdo. Me mata con la de bengalas y literal. Se ha humilladísimo. Hostia, se queda puesto lejos en el juego, ¿no? Espera, que me voy a quedar ahí, Josema Te he dado Que me estoy comiendo la montaña Ahora ya, déjame Que me quema el culo Que me quema el culo Bueno, no me quedan más bengalas ¿Dónde estás? ¿A qué fijo las tengo? No me jodas, cabrón Si no me quedan bengalas, ¿qué quieres que haga? ¿Será guarro eso, no? Póntela tú también, a ver si puedes Vale, espera Hola, qué falso Ostras, como tienes el estado mental, Josema De tanto matarte lo tengo en la mitad Mira, te lo he cambiado el personaje Y te pongo en estado mental Yo tengo dos barras y un cuarto ¿Y tú? Yo tengo una barra y un puntito Es que una vez caes Una vez caes Es tuyo, ¿o no? Si Vamos a ver que estés aquí Jojo Cabrón ¿Con qué me estabas disparando, eh? No, que me he equivocado de arma Sin caer, me ha gustado la otra sola Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Sí, sí Ya está No te levantes, anda He visto venir la esta y vamos Podemos hacer una cosa, tío En plan de, si caes El otro no puede rematar Se tiene que esperar a que el otro se levante No llega No, 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 no llega Hostia, yo también te he dado Pero cabrón, ¿no hemos quedado que me tenía que levantar? Ah, al final, sí Un joyo de José Pero esto qué es? Te mata con un rayo Sí En la cabeza Sí, sí Eh, no hay fares Eso no, eso no vale, tío Es y Franco Es y Franco es odioso Odioso No se llama ¿Qué? Ah, que te han matado Pensaba que tío Había matado yo No puedo más ¿Qué significa eso de más? Claro, si yo tengo que ir a comer Hasta la próxima Chau Ya, ya Me Chau Gracias.